Hay un milagro necesario, ese milagro está en tus manos Para marcar la diferencia, para sentirnos más humanos Todos soñamos con un cambio y mejorar a este mundo Porque no empiezas ayudando, te tomarás solo un segundo Toca tu corazón Y de la sensación El cambio que lograrás Buenos días, buenas tardes, Dios les bendiga Mi nombre es Karina Cortés González Hace siete meses empecé con unos síntomas en mi cuerpo Mucho cansancio, mucho sueño todo el día No le di mucha importancia a los moretones Hasta que empezaron a ser más frecuentes Entonces fue cuando pensé algo está mal, algo está pasando O sea, fue así que mi sangre cambió Del sábado traer 40 mil plaquetas Ya para el domingo, lunes que me hicieron el otro Ya traía 15 mil plaquetas El diagnóstico que me dio fue leucemia Me dijo que iba en un estado intermedio Que no iba ni muy grave Pero tampoco muy a tiempo Que iba a un estado intermedio Y pues ahí me puse en las manos de Dios Queridos amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes Les saludamos con el gusto de siempre Agradeciéndoles de antemano Que estén ustedes ahí No es coincidencia Es una diocidencia Que estén frente a su televisor Viendo este programa de ayuda En el que tenemos la oportunidad De ayudar a una persona a salir adelante Hemos presentado muchos casos Y en todos hemos obtenido una respuesta favorable Hoy no va a ser la excepción Sabemos de su generosidad, de su apoyo Tenemos el caso de una guerrera Karina Karina Que es una madre de familia de 40 años Ella es originaria de la Ciudad de México Pero hace 24 años Vive en nuestra ciudad Pues ya es más regiomontana, ¿verdad? Pero entonces ella Se empezó a sentir mal Empezó a mostrar fatiga Cansancio Moretones en los brazos En las piernas Y fue a hacerle un diagnóstico Le hicieron una biometría hemática Y el resultado no fue favorable Le diagnosticaron leucemia aguda Y para más o menos tener una vida estable Necesita de medicamento especial Y de una dieta especial Y en este momento Les presento a mi compañero de conducción Polito Buenas tardes Pues buenas tardes Muy contento Lázaro aquí Y pues bueno Estamos conociendo la historia De Karina Una gran guerrera Que bueno Le está echando todas las ganas Y que nosotros le podemos dar Ese empujoncito El día de hoy La meta Para esto que tú explicabas De la enfermedad De la leucemia aguda Se requieren 20 mil pesos 20 mil pesos ¿Qué se va a hacer con esos 20 mil pesos? Bueno Pues se le va a dar medicamentos Se le va a apoyar con medicamento especial Con alimentación especial Y pues bueno Ya saben todas las maneras de donar Pero bueno Se la repito Tú puedes marcar el 1340-2021 Y puedes hacer un donativo A lo mejor Si tú lo quieres dividir en tres meses O si lo quieres hacer de una vez Todo completo Pues bueno Tú puedes donar La cantidad que tú deseas Según sus posibilidades Claro Según las posibilidades Claro Naturalmente Y pueden hacerlo a través de transferencias Sí A través de transferencias Y bueno Marcando el 1340-2021 También Porque ahí te explican La manera exacta Y bueno Además Pues si alguien ya nos está viendo Ya que ponga la primera piedrita Porque siempre empezamos el programa Y está alguien viendo ahí Y luego dice ¿Sabes qué? Me voy a ir Me voy a esperar Te esperan ¿Verdad? Te esperan Vamos a ver Vamos a ver Es un tiempo ¿Verdad? Para que empiecen a calentar motores Nosotros quisiéramos que desde ahorita Nos empezaran a ayudar Nos empezaran a llamar al 1340-2021 Este Pero ¿Qué les parece Si les mostramos un poco más De la historia de Karina Que es una mujer guerrera Y sabemos que va a obtener el apoyo de todos ustedes Adelante Buenos días Buenas tardes Dios les bendiga Mi nombre es Karina Cortés González Soy mamá de tres niños Hace siete meses Empecé con unos síntomas en mi cuerpo Este Mucho cansancio Mucho sueño todo el día Después empecé a ver en mi cuerpo Empezaron a salir moretones No le di mucha importancia a los moretones Hasta que empezaron a ser más frecuentes Este Entonces fue cuando Pensé algo Algo está mal Algo está pasando Empecé a sentir muchos dolores de cabeza Intensos Muy intensos Y fue cuando yo misma Me fui a hacer un análisis De sangre Y ahí salió todo Todo salió mal ¿Verdad? En la biometría hemática Todo salió muy mal Y me dijo la de ahí De laboratorista Que era urgente Que fuera a consultar Y al día siguiente Me fui al universitario Ahí me hicieron Otro examen Otra biometría O sea Fue así que Mi sangre cambió Del sábado Traer 40 mil plaquetas Ya para el Domingo Lunes Que me hicieron el otro Ya traía 15 mil plaquetas Ya me dijo el doctor Que iba muy mal Que no entendía Cómo yo estaba de pie Cómo yo había llegado al hospital De pie Inmediatamente me trajo Una silla de ruedas Y me mandaron a urgencias Y empezaron a A ponerme transfusiones De sangre Y de plaquetas Urgentes Y ahí empezó Todo mi Mi tratamiento Y me quedé Casi un mes internada De más de 50 donadores Necesité Este Ahí empecé Ahí me dieron Las primeras Tres quimioterapias A veces es muy difícil Ver a la esposa Postrada de una cama Hacer el rol de mamá También Y a este Uno como a veces Como esposo Le deja la responsabilidad De todo lo que Ella sabe hacer El diagnóstico Que me dio Fue leucemia Este Me dijo Que iba En un estado intermedio Que no iba Ni muy grave Pero tampoco Muy a tiempo Que iba En un estado intermedio Y este Y pues ahí me puse En las manos de Dios Es una segunda etapa Que mi esposa Está entrando Es un mantenimiento Este Reintero Estamos batallando Tenemos tres peques No es fácil Cuando una persona Tiene una mamá enferma Cambian Maduran Es un iniciador Ya no ven La niñez Se ponen Papá ¿Puedo comprar esto? ¿Puedo comprar unas papitas? ¿Puedo comprar esto? Cuanto antes Papá me dio A la tienda Se proponían Como dicen por ahí Uno Como padre ¿Verdad? Pero ha madurado Mucho en eso Ahora piensan Las cosas Mi confianza Está totalmente Puesta en Dios ¿Verdad? Que Dios Me ayude Que Dios me ayude A vivir muchos años Más para mis hijos Y que no me falte Que Dios me provea Los medicamentos Que yo necesito Para salir adelante Y les pido Si alguien puede Y tiene la forma De ayudarme A conseguir mis medicamentos Pues estaré Muy agradecida Infinitamente agradecida Con Dios Por sus vidas Pues ahí tenemos En pantalla Ya vimos la historia De Karina Polo Esa historia Que realmente Es desgarradora Porque Nos da el gusto De ver A la familia unida De ver a don Sergio El esposo De 38 años Junto a ella Pegadito Sacándola adelante Sus tres hijos Pero él Él subsiste Gracias a un sueldo De seis mil pesos Pero nada más Del pago de la casa A Infonavit Son casi tres mil pesos Imagínense Como el medicamento Especial Como la dieta especial Es muy difícil Pulito Y fíjense que Hoy Este domingo Es muy especial Porque el evangelio Nos habla Algo En lo que nosotros Podemos imitar A Jesús El evangelio De hoy Dice Que Jesús Iba caminando Por la colina Y vio a una multitud Como un pastor Sin ovejas Y con unas ovejas Sin pastor Entonces decidió Hablar con ellos Platicarles Y cuando ya estaba Haciendo tarde Les dice a sus discípulos Jesús Denles de comer Y dice uno de ellos ¿Cómo? ¿Iremos a comprar Doscientos denarios De pan o qué? Dijo ¿Cuánto tenemos En existencia? Tenemos Cinco panes Y dos peces Tráiganlos Los bendijo Miró hacia el cielo Y les dijo Que lo repartieran Y se multiplicaron Se multiplicaron Al grado tal De que comieron Cinco mil personas Y de lo que sobró Se llenaron Doce canastos De peces Y de panes Hoy amigos Ustedes Desde Casita Pueden imitar A Jesús Y hacer ese Milagro Claro ¿Por qué? Y los pesos Se multiplican Aquí Aquí los pesos Se multiplican Claro Los pesos de todos Exacto Allá los peces Aquí los pesos Entonces es muy importante Que todos ustedes Adquieran Esa dinámica Que vamos a hacer ahorita Jesús multiplicó Nosotros vamos a multiplicar La ayuda Para Karina Una o dos O tres O cinco llamadas No es igual A tener 50 o 60 llamadas Ahorita Karina Y su familia Nos están viendo Están viendo el programa Claro Y yo siento Polito Que ahorita Están desesperados Porque Saben que no hemos recibido Ni una llamada No, pero Esta familia guerrera Y la hemos visto A través del video Como esta historia De que Oye Es una familia Que le está echando Muchas ganas Que está pidiendo Este empujoncito Nada más Para salir adelante Porque bueno Su esposo también Tiene una hernia Y también está Un poquito enfermo Y con todo y todo eso Bueno Él está Pues Trabajando Y echándole las ganas Para sacar la familia adelante Y bueno Lo bueno es que tenemos Una buena noticia Sí Polito Sí Polito Ay bendito sea Dios Ya tenemos Una cantidad Que podemos decir Que es de Tres mil pesos Tres mil pesos Aplaudimos Aplaudimos Polito Tres mil pesos Pero bueno Faltan diecisiete mil pesos Porque Estamos juntando Veinte mil pesos Y veinte mil pesos ¿Para qué? Para medicamento Y bueno Para alimentación especial Para darle este empujoncito Porque bueno Es una madre de familia Que tiene a tres hijos Y con su esposo Y tiene una familia muy bonita Son unos guerreros Que le están echando Muchas ganas Y pues bueno Vamos a darle este empujoncito Y Lázaro Otra cosa que quiero comentar Es que muy pronto Vamos a estar viendo Todas estas historias De agradecimiento De cómo se va El dinero Que ustedes dan Cómo se va Pues a resolver Estos casos Para que al rato Ojalá podamos ver Esta historia resuelta De bueno Esta gran guerrera Y su familia Para que bueno Le eche todas las ganas Y salga delante De la lucemia Es correcto Polito Lo que tú estás diciendo Y estamos esperando Este Que todo mundo Ya tome el teléfono Trece cuarenta Veinte veintiuno Y nos hagan las llamadas Y empiecen a hacer Dos donativos Estamos iniciando Perfectamente bien Porque el primer donativo No fue ni de cien Ni de quinientos Fue de tres mil pesos Licenciado Ruperto Muy buenas tardes A todos Qué bueno Que estén ahorita Ya ejerciendo La generosidad Así Empezando el año Y empezando A ayudar con tres mil pesos Que Dios te lo va a multiplicar A ti Que lo Que llamaste Que lo donaste Que hiciste el favor De compartir algo De lo tuyo ¿Sabes? Hemos estado viendo A partir de este diciembre Nos pasó el año pasado En enero Cuando todos ustedes Hicieron favor De traernos cobertores Traernos suéteres Traernos ropa Para la gente Que tenía necesidad Y saben que Vamos y la repartimos Y la ropa No se acaba La ropa No se termina Los cobertores No se terminan Debo decirles Que este diecinueve Pasado De diciembre Nos fuimos a Iturbide A entregar La ropa Que estuvimos colectando Que ustedes tan generosamente Nos regalaron Y como bien decía Lázaro Y por eso Quiero hacer hincapié Se hace la multiplicación De los peces Y los panes Hoy Yo les puedo asegurar Que todo lo que ustedes Nos trajeron En diciembre Les digo algo No se ha terminado Fíjense Nos trajeron Ropa Suéteres Cobertores Para que ayudáramos A la gente De Iturbide Pues fuimos a Iturbide Y a toda la gente Que tenía necesidad Le dimos Después Nos fuimos A Doctora Arroyo Y también repartimos De esa ropa También nos fuimos A Mier y Noriega Y repartimos De esa ropa También nos fuimos A Mina Nuevo León Y repartimos De esa ropa A Rayones Y también repartimos De esa misma ropa Y saben que Aún tenemos ropa Aún tenemos cobertores Se multiplica Parece que en vez De sacarle Metemos Así Es Dios Cuando tú das Yo te invito A que Llames A que hagas un donativo No importa la cantidad Vamos a hacer Esta cultura Ejerciendo La generosidad La misericordia Hacia quien Lo necesita ¿Cuál es la ventaja De que tú dones A través de ayuda A través de caritas Que estos pesos Como bien dice Polo Se multiplican Así dice Lázaro El evangelio El evangelio del día De hoy Había Unas ovejas Sin pastor Un pastor Sin ovejas Y sabes que Tu alma Viene a ser pastor Después de haber sido oveja Se aprende Se aprende A seguir al Señor Y luego se aprende A hacer lo mismo Que Él nos enseña Por eso te invito A que marques Al 1340 2021 Y el día de hoy Comiences A ser este Hombre generoso Que tiene a su rebaño Protegido No solo a quienes Están cerca de ti Sino también Aquella oveja Que se fue Aquella oveja Que no conoces Que está lejos de ti Y que podemos ayudar Haciendo una llamada El día de hoy Al 1340 2021 Tu espíritu Es el que genera Esta ayuda Tu espíritu Es el que se va A edificar En el momento En que tú te separes De algo material Que puedes hacerlo Que Dios te lo ha brindado Para ver cómo te comportas Para ver En qué lo utilizas Para edificarte O para destruirte Vamos a edificar A esta sociedad Vamos a edificarnos juntos Ayudando Ahora en enero Empezando esta cultura Pero la tenemos Que hacer siempre Lo que vas a hacer hoy Y si puedes decirle A tu esposa Vamos a llamar juntos O a tus hijos Si los tienes Vamos a llamar juntos Dile al niño Que llame Y que diga Que en nombre de la familia Tal Vamos a donar tanto No importa la cantidad Lo único que te pedimos Es que sea arriba De 200 pesos Si vas a querer Que vayamos por ella Pero Si tú puedes Donar en el Oxxo En el Super 7 Puedes donar con tarjeta De crédito Y si quieres que vayamos Por el dinero Con mucho gusto Vamos a tu casa Marca el 13402021 Estamos necesitando este apoyo Para una mujer Que realmente Ha creído en Dios Ha creído en ti Y sabes que es lo bueno Que lo que tú vas a donar Se multiplica Bien decías Polo Así es Estos pesos Se multiplican Más de 30 veces Más de 30 veces Cada peso que tú das Equivale a 30 pesos Imagínate Si donas 200 pesos ¿Cuánto es Por 30 veces? Son 6 mil pesos Imagínate Que es lo que realmente Estás ayudando ¿Por qué? Porque hay doctores Que no cobran Porque los medicamentos Tú no los regalas Porque las gases Los servicios Las terapias No las dejan A un precio especial Las sillas de ruedas No las dejan Mucho más barata Porque compramos muchas Y hay un convenio Y también la gente Las empresas Que hacen sillas de ruedas Que hacen cobertores Que hacen pañales Se quieren unir A Caritas Y dicen Bueno Normalmente vale tanto Y te lo voy a dar al costo Entonces tu peso Se multiplica 30 veces En 5 años ¿Cómo ves? No pues la verdad Es que yo creo Que esa es una maravillosa Oportunidad Ruperto Para poder Poner en práctica La palabra de Dios Así es Ama a tu prójimo Como a ti mismo Amar a tu prójimo No quiere decir Al que tengas a un lado Aunque no lo conozcas Tu prójimo Es un ser igual que tú Que tiene necesidades Que tiene carencias Y que tú tienes La oportunidad De ayudarlo Acuérdense Que nosotros Cuando estamos En una situación difícil Ruperto Acudimos siempre a Dios Siempre Invariablemente O sientes algún malestar O sientes un dolor O una enfermedad Que va a iniciar Cualquier angustia Y luego Diosito mío Ayúdame por favor Por lo que más quieras Y empieza a decir todo Bueno Pues ese Dios Que siempre nos ayuda Ese Jesús Que siempre está presente Que todos tenemos En nuestro corazón Ese Jesús Es el que les está hablando A ustedes El que les está diciendo Ayúdalo como yo Ya te ayudé Ya te ayudé En esa ocasión Y fíjate que yo Yo me iría un poquito más Al ver a Karina Al ver que Que ella está padeciendo Un problema De leucemia Se han puesto a pensar Que en Karina Habita Jesús Que es Jesús Quien está enfermo Que no solo te dice Ayuda como te ayudas Mira Cuando Lo hemos dicho Muchas veces Por lo Lázaro Usted que nos escucha Para poder tener La dignidad De levantar Los ojos al cielo Y pedir ayuda Y pedir apoyo Es porque nosotros Hemos ayudado Y apoyado ya Cuando hemos podido Porque ¿Cómo es la ayuda Que tú necesitas? Es la ayuda A lo mejor De un médico De un medicamento Las manos De un doctor Que te opere bien La inteligencia De un estudiante Que se gradúa Como médico Y que te diagnostique bien A veces necesitamos La generosidad De nuestro patrón Porque tenemos Un problema Y le vamos a pedir Permiso de faltar un día A veces necesitamos La generosidad De una autoridad Que nos permita Hacer el trámite A pesar de que No tenemos un papel O que no tenemos El dinero suficiente A veces necesitamos La generosidad De nuestros padres Que nos perdonen Porque cometimos Un error Y nos sentimos muy mal A veces necesitamos La generosidad De nuestros hijos Hoy Necesitamos Tu generosidad Para que tus brazos Sean los brazos Que el cielo utiliza Para responder Las oraciones De Karina 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 ha estado Levando Ella y sus hijos Muchas oraciones Al cielo Toda la familia De Karina Toda la gente Que la conoce Y sabe que es Una buena mujer Su marido Sus hijos ¿Sabes? Tú y yo Podemos hacer Hoy la diferencia Marca el 13 40 20 21 Quiero donar 250 pesos Quiero donar Mil O Quiero donar 5 mil Quiero donar 20 mil ¿Cuánto necesitamos Para poder Que ella tenga Su tratamiento? 20 mil pesos Para medicamento especial Y también Bueno Para alimentación especial Y para darle Ese empujoncito Con ese empujoncito Lo vamos a poder apoyar Por alrededor de un año En lo que van viendo Cómo sale adelante Entonces pues bueno Realmente 20 mil pesos Solo le va a ayudar un año Entonces si rebasamos la meta Pues le podemos seguir apoyando Por más Así que estamos muy a tiempo Y podríamos hasta rebasar la meta Oye entonces Tu generosidad Es un donativo En efectivo Y una oración Una oración Para que este dinero Se multiplique Tanto Que le dé la salud Completa a Karina Que esta acción Que tú haces De dar 500 Mil Dos mil La cantidad que puedas Vaya acompañada De esta oración Y de este deseo Señor Que con esto Se haga tu voluntad Que Karina se recupere Danos este milagro De que estos niños Tengan una mamá Por muchos años Que la vean crecer Que los vea crecer A sus hijos Y Uy vi Fíjense Una imagen preciosa De un compañero mío Que estuvo Ayer Creo En la tumba De su madre Y él le prometió Que siempre Iba a tener Flores Porque Dios Le permitió Esta madre Maravillosa Esta relación Que te permitió A ti Me permitió A mí Ese hombre Que yo les digo Es Lázaro Te felicito Lázaro Porque El hombre muere Cuando se Es olvidado Tu madre Está entre todos Nosotros Que Dios Te bendiga Por tenerla Siempre Con flores Para que ella Desde donde está Vea Que las acciones Se hacen Que las acciones Están Esto habla De los grandes hombres ¿Por qué no nos invitas A todos los hijos A que ayudemos Hoy a esta madre? Y definitivamente Gracias Ruperto Me hiciste Que me emocionara Demasiado Porque me transporté Al momento En que Mi madre Faltando Poco tiempo De fallecer Me pidió Que en su tumba Nunca faltaran flores Porque una tumba Sin flores Es una tumba Olvidada Y es cuando Verdaderamente Muere la persona Entonces Vamos a ayudar A esta madre Vamos a ayudar A Karina Toda la familia Está unida Con ella Su esposo Sergio Está al pie Del cañón Ustedes lo ven En los videos Que estamos pasando Sus hijos también Pero él no tiene La capacidad económica Para hacer los gastos Para erogar La cantidad Que se necesita Para el medicamento Que es especial La alimentación Que es especial Pero ustedes Ustedes Si tienen Esa oportunidad De ayudar De apoyar De poder darle Esa nueva vida Que está requiriendo Karina Que bonito Lázaro Que todos Los que Sabemos Lo que es No tener Una mamá Y que todos Los que tenemos Mamá Hoy Ayudemos A esta familia A que estos niños Tengan a la mamá Sane Por mucho tiempo Por todo el tiempo Que Dios quiera Márcanos 13 40 20 21 Es el teléfono Para que hagamos Esta obra De generosidad Yo quiero Que todos Nos sumemos A este homenaje Que Lázaro Le hace a su madre Y a todas las mamás Que hay en el mundo A todas las mamás Que han dado Tanto por sus hijos Vamos a marcar 13 40 20 21 Hacemos una muy pequeña pausa Y ahorita Que regresemos Les vamos a tener La gran noticia De cuánto dinero Llevamos Para ayudar a Karina En esta luz semi Vamos Ayudar Nunca antes Había sido tan fácil Descarga en tu celular Nuestra aplicación Búscanos como Karitas de Monterrey Regístrate E ingresa los datos necesarios Da click en Dona ahora Y realiza tu aportación De manera segura Y confiable Si lo deseas También puedes utilizar Alguno de nuestros Diferentes canales Para donar Karitas de Monterrey Agradece tu generosidad Disponible para Sistema operativo IOS y Android La pastorera VIP inicia Por primera vez juntos Mario Bessares Ernesto Chabana Jazmín La Mole Orata Emma Huevo Adrián Marcelo Y muchos más Todos los viernes 8.30 de la noche Teatro Versalles En Nuevo León El cáncer es la segunda Causa de muerte Solo después de la diabetes Yo invito A que la prevención Contra el cáncer Lo hagamos Y que sea temprano Que eso te da Mucha tranquilidad Por primera vez En Nuevo León Tenemos la solución Para evitar el cáncer Clínica de prevención Y detección temprana Del cáncer El cáncer es curable Si se detecta a tiempo Me quiso sacar dinero No se vale Ingresa a www.co.mx-sfb Denuncia en línea A los malos servidores públicos Llena el formato Sube videos Fotografías O audio Hazlo con tu nombre O anónimo Listo Me dieron un folio clave Para darle seguimiento Utiliza una computadora O dispositivo móvil Me hicieron caso Ya están investigando Haz que tu denuncia Puente Secretaría de la Función Pública Gobierno de la República Nunca antes había sido tan fácil Descarga en tu celular Nuestra aplicación Búscanos como Caritas de Monterrey Regístrate E ingresa los datos necesarios Da clic en Dona ahora Y realiza tu aportación De manera segura Y confiable Si lo deseas También puedes utilizar Alguno de nuestros Diferentes canales Para donar Caritas de Monterrey Agradece tu generosidad Disponible para sistema operativo IOS y Android Aquí continuamos el día de hoy Estamos con este maravilloso Objetivo De sacar adelante A Karina Fíjense que Karina Como hemos estado viendo Tiene un problema de salud Ella tiene una leucemia Tiene una enfermedad Que afortunadamente Ahorita ya se puede curar Y necesitamos 20 mil pesos Para poder apoyarla En su tratamiento Yo sé que usted Nos va a acompañar Porque pocas oportunidades Se nos dan en la vida Para ejercer la generosidad Con la seguridad De que a la persona Que se lo estás dando Lo necesita Muchas personas No quieren hacer nada Y entonces andan Ahí por la vida Diciendo Me ayudas Me ayudas Pues ayúdate Que yo te ayudaré Pero cuando conocemos La causa De una persona Que ya se revisó Y que realmente No tienen otra forma De obtener estos recursos ¿Sabes qué? No es para irse de viaje No es para comprarse un vestido No es para andar de fiesta Es para tener vida Es para tener calidad de vida Por eso te invito ¿Qué mejor manera De ejercer La generosidad De que compartas Algo de lo mucho Que tú mismo Has producido Que tú mismo Has tenido la capacidad De utilizar los talentos Que Dios te dio ¿Te acuerdas De los talentos? ¿Te acuerdas De que Dios Le dio a uno Dos talentos El Señor Le dio a otro Tres talentos El Señor Le dio a otro Más talentos Y cuando Y dijo Cuídenmelos Yo voy a salir Y cuando regrese Me darán cuenta de ellos Hubo quien Lo enterró No lo usó Y dijo Aquí están Tus dos talentos Que me diste a guardar Hubo quien Dijo Pues yo los perdí Y hubo quien Dijo ¿Sabes qué? Yo los multipliqué ¿Quién crees Que ese Señor Estaba más contento De haberle dado Los talentos? Bueno Eso mismo Hace Dios Con todos nosotros Nos da talentos A todos Nos da habilidades Algunos nos ponemos A desarrollar Otros tienen miedo Y las guardan Yo te invito A que desarrolles La generosidad Yo te invito A que ese talento De la compasión Y de no quedarte Viendo De ayudar Lo estás poniendo En práctica Hoy tenemos Una gran oportunidad Mira para quién Estamos trabajando El día de hoy Mi esposo Ha sido un gran apoyo Para mí En este tiempo Porque Desde que me dieron El diagnóstico Ha sido Para él Andar para allá Y para acá Primero buscando donadores Es difícil Encontrar donadores Y más cuando Son muchos Muchos Cada rato Todos los días Era Trabajadora social Ya vinieron Pero nos faltan Y nos faltan Y nos faltan Y desde mi diagnóstico Él ha estado Al pie del cañón Conmigo Nos casamos En el 2005 Muy ilusionados Gracias a Dios Nos bendijo Con esta casa A raíz de Todos los proyectos Con nuestros hijos Siempre hemos andado Juntos En ocasiones Es difícil Tener a un enfermo En un hospital Estar sin trabajo Y gracias a Dios Ahorita hemos estado Aquí Juntos Apoyándonos Él no ha podido Trabajar En algo formal Pues Porque Él tiene una hernia Muy grande En su estómago Muy visible Que ya estaba En tratamiento Este Pero Ya estaba Para operarlo Pero se presentó Lo mío Entonces Él tuvo que posponer Por mis hijos Por la escuela De llevarlos Traerlos Conmigo He ido a entrevistas A algunas A algunas Empresas Y paso todos Los exámenes Pero nada más Cuando me hacen El examen médico Cuando me examinan Si no estoy Rayado O algo Ha estado conmigo Todo este tiempo Este Trabajando En ratitos Partiéndose En cuatro En cinco Buscando Para traer El alimento A la casa Para apoyarme Con mis hijos Para llevarme Al hospital Para Este Mi tratamiento Este Yo le doy Muchas gracias A Dios Por su vida Por la vida De mi esposo Que me ha apoyado Mucho Ya me hicieron Un examen Que se llama PCR Este Y un aspirado De la médula ósea Gracias a Dios Ya salió muy bien Ya pasé Oficialmente A la etapa De remisión Pero requiero Unos medicamentos Este Es quimioterapia tomada Quiero unos medicamentos Pero que si El costo Es muy Muy elevado Están totalmente Fuera de mi alcance Este Los voy a tomar Por dos años Me dijo el doctor Para eso Yo necesito Tomar medicamentos Me dijo el doctor Que tengo que tomar Estos medicamentos A fuercitas Por dos años Son muy importantes Y necesito tomarlos Y necesito tomarlos Mi confianza Está totalmente En Dios Yo confío Totalmente En Dios Tengo mucha Fe en Dios Y en el amor Que Dios pone En el corazón De las personas Yo quiero verlos crecer Quiero estar con ellos Quiero disfrutar Una vida normal De madre e hijo Abrazarlos Estar con ellos Quiero ya salir de esto Para poder disfrutar Su crecimiento Disfrutar sus alegrías Salir, jugar con ellos Ser mamá de ellos Que es algo que No he podido hacer Bien en estos últimos meses Les pido su apoyo Por mi familia Uno como padre Hace todo Por sus hijos Por su esposa Y les pido De su apoyo Cuando uno le dice A la esposa En las buenas En las malas Aquí está Yo les pido a ustedes De su apoyo Para con mi familia A través de este medio Muchas gracias Decía un Pues un proverbio De estas situaciones Que se cuentan De una a otra Nomás no me digas Que es un proverbio De chino No, no es chino No es chino Este es un proverbio O no proverbio De esas cosas Un pensamiento Sí Pues mira Ahí te va Tú me dices Que le dice la mamá Al muchachito Hijito Ve a traerte Dos refrescos Del refrigerador Va el hijo Y viene Y le dice Madre solo hay una Pero viene la Y si es cierto Madre solo hay una Todos los que Tenemos esta conciencia Yo les pido Que nos unamos El día de hoy Llamando para ayudar A Karina Para que estos niños Tres hijos Tiene Karina Puedan abrazar A una madre Que está en recuperación Mira Karina Gracias a Dios Ya le está creciendo El pelo Después De una radioterapia De una quimioterapia Se pierde el cabello Del cuerpo Y entonces Hay que hacer Mucho esfuerzo Como hijo Para ver a tu mamá Que está perdiendo El cabello Por ejemplo Vamos a ayudarles Todos Marquen 13 40 20 21 Con poquito Con mucho Con muchísimo Pues tú dirás Tú dirás Cómo te ha tratado La vida Tú dirás Cuánto te ha bendecido El cielo Que hoy puedas compartir Con Karina Tenemos 13 mil pesos Requerimos 20 mínimo Porque un cáncer Pues con 20 mil pesos Pues te ríes Y te carcajias ¿Verdad? Aquí afortunadamente En Caritas Estos 20 mil pesos Rinden mucho Rinden mucho Yo te invito Por favor A que Vayas Al teléfono Marques Al 13 40 20 21 Y hagas una llamadita 200 500 mil ¿Tú cuánto puedes Lázaro? Yo mil Tú mil Yo mil Tú Polo Mil Hay 3 mil pesos Más que acabamos De donar Polo Álvaro Álvaro Lázaro Y Ruperto Bueno A lo mejor Los míos También los pone Lázaro Porque a mí Me pagan Hasta el día 15 Pero Karina Tú ya tienes 3 mil pesos Más Llevamos 16 mil 16 mil Miren con el gusto Que lo ponemos Vean la cara de Polo Vean la cara de Polo Es felicidad Porque sabe que Esos mil Se van a convertir En 100 o 200 mil Vean la cara De Lázaro Salazar Es trabajo El que está Multiplicándose Veanme la cara Y me la va a ver La semana que entra Que en vez de mil Tenga dos mil Yo lo invito A que usted viva igual Yo lo invito A que usted Se le multiplique Toda la salud Se le multiplique La felicidad De sus hijos Se le multiplique Que el camino Se abra Haga esto Marque 13 40 20 21 200 500 Yo puedo Mil De la tarjeta De crédito Que me los quiten En el fin de semana Que me los quiten El día último ¿Cuándo los vas a dar Tú? ¿El día último? ¿El día 15? ¿Cuándo? No sé Todavía tengo que ir A Caritas de Monterrey Y checar Cómo lo voy a pagar Con tarjeta y todo eso Ok, muy bien ¿Pero los vas a dar este mes? Claro, los voy a dar este mes ¿Y tú cuándo los vas a dar? Voy a ir también Personalmente Oye, qué bonito Así todos deberíamos de ir Claro Porque nos ahorran la gasolina Ya no tendríamos que andar Mandando a los muchachos En la moto Y nos sale más barato Pero mira No te preocupes Acá tenemos dos angelotes grandes Que ellos van a ir A lo mejor tú estás empezando Estás empezando A hacer la generosidad Podemos ir a tu casa Por ellos Y donas arriba De 200 pesos Puedes hacerlo Con tarjeta de crédito Tú lo único Que tienes que hacer Es que si estás aquí En la ciudad Marques El 13 40 20 21 Si estás fuera De la ciudad Pero dentro de México Marques al 018002444 Y si estás Fuera de México En cualquier país Del mundo Que nos estés viendo Estados Unidos Canadá Guatemala Belice Costa Rica Colombia Donde estés Puedes marcar Al 011 52 81 13 40 20 21 Ya no veo muy bien Y está medio lejos Que me lo pone aquí La cámara Para uno Anda pobrecito Corriendo con el Con el Monitor Letrero Para que yo pueda ver el teléfono Márquenos 13 40 40 20 21 Verá como se le va a multiplicar El bien en la vida Verá usted Como sus hijos Se van a beneficiar Esta es una cultura Que hacemos entre todos De ayudarnos unos a otros De siempre estar pendientes De las necesidades Eso sí ¿Verdad Lázaro? Definitivamente Y fíjate nada más Este Las situaciones En las que está La señora Karina La señora Karina Ahorita Por ejemplo El problema de ella Aparte de que es su salud De que quiere Pero ¿Por qué quiere vivir? Claro No por ella Quiere vivir por sus hijos Por sus hijos Porque No hay nada peor Y más duro Para una madre Que perder a sus hijos ¿Cómo pierde sus hijos? Si ella Llega Dios no lo quiera fallecer Esos hijos Se van a quedar Sin su mamá Y ella Va a sentir Que no cumplió Con esa misión Que Dios le dio De ver crecer A sus hijos No hombre señora Karina Usted ni se preocupe Los va a ver darle Lata y bastante guerra Ya tenemos Diecisiete mil Señora Karina Con esto Vamos a poderle ayudar Un año Sus tratamientos Para que usted se mejore Aquí lo único Que necesitamos Es que usted Le eche muchas ganas Así como le ha estado Echando ganas Hasta ahorita Que le siga echando ganas Estos niños Que no se nos descarrien Que sean niños de bien Necesitamos que usted Este ahí mamá De estos niños Karina Para que los eduque bien Que sean hombres De fe De generosidad Como todas las personas Que nos están llamando El día de hoy Así inculquele usted A sus hijos Que mañana Que ya estén trabajando Que estén recibidos Estén pendientes Del bien de su pareja Del bien de sus hijos Y del bien de la gente Que está en esta ciudad Alrededor Porque todos somos Todos nos necesitamos Lo que le pasa A uno le perjudica Al de enfrente Aunque usted crea que no Por supuesto Esto es una vida En común En colectivo ¿Verdad Polo? Así es Y pues bueno Todos hay que poner parte Para que bueno Karina ya se pueda Tener este medicamento especial Realmente es un empujoncito Que le vamos a dar Y este empujoncito Se lo va a poder durar Si juntamos la meta De 20 mil Se lo va a poder durar Oye Polo Si juntamos 40 Si juntamos 40 Bueno ya se va a alargar Más de un año Más o menos O le podemos ayudar En más cosas Le podemos ayudar En más cosas A lo mejor Mejor alimentación A la mejor becas Para sus hijos A la mejor Ropa A lo mejor Sábanas más limpias Artículos para la limpieza De la casa O medicamentos Más La medicina ¿Verdad? Así es Así es Entonces con eso Cuánto bien Cuánto bien Se puede hacer Con un donativo Con un billete Fíjese Un papelito Un papelito A otras personas Les da salud Les da tranquilidad A estos niños Felicidad A este marido Saber Bueno yo espero Que quiera mucho A Karina Señor marido Yo espero Que quiera mucho Sergio se llama Sergio Y yo espero Sergio Que usted esté muy enamorado Porque se la vamos a dejar Muchos años Entonces Usted marque 13 40 20 21 Estamos muy cerquita De llegar a la meta De los primeros 20 mil pesos Yo sé que usted Nos va a llamar Que con este donativo Que usted haga Hágame también Por favor El compromiso De una oración Al cielo 19 mil pesos Nos falta nada más Tu llamada Vamos a hacer Una pequeña pausa Por favor Una oración Para que esta señora Karina Se recupere completamente Y podamos Dirigir nuestra atención A otra persona Que necesite ayuda Hacemos una pausa Y regresar Antes había sido tan fácil Descarga en tu celular Nuestra aplicación Búscanos como Caritas de Monterrey Regístrate E ingresa los datos necesarios Da click en Dona ahora Y realiza tu aportación De manera segura Y confiable Si lo deseas También puedes utilizar Alguno de nuestros Diferentes canales Para donar Caritas de Monterrey Agradece tu generosidad Disponible para Sistema operativo IOS Y Android Más de 7 años Para ellos En la escuela Se debe enseñar Las prácticas culturales Propias de la comunidad La comprensión de la comunidad Está en el sentido De formación colectiva La educación es un derecho Ser consultados Y participar También Evaluar Es para mejorar Seguro que no sabías Que México Es líder en Latinoamérica En entrenamiento Y capacitación Para pilotos Especialistas Y técnicos De aviación Contamos con Reconocimiento internacional Instalaciones de vanguardia Y cumplimos con Estándares nacionales E internacionales De calidad Por eso decimos Que lo bueno Casi no se cuenta Pero cuenta mucho Aeropuertos Y servicios auxiliares Secretaría de Comunicaciones Y transportes Ayudar Nunca antes Había sido tan fácil Descarga en tu celular Nuestra aplicación Búscanos como Caritas de Monterrey Regístrate E ingresa los datos necesarios Da clic en Dona ahora Y realiza tu aportación De manera segura Y confiable Si lo deseas También puedes utilizar Alguno de nuestros Diferentes canales Para donar Caritas de Monterrey Agradece tu generosidad Disponible para Sistema operativo iOS y Android Bendiciones y bendiciones Y bendiciones Se ven cada domingo Cuando usted Y nosotros Nos unimos Para ayudar a alguien Tenemos ya 21 mil 300 200 pesos Fíjense Queríamos 20 mil Como mínimo Para poderle ayudar A Carina Cortés González Carina Felicidades Porque ya tienes Asegurado tu tratamiento Pero yo sé Y todos los que Estamos viendo A la televisión Saben Que Cuando uno Tiene una enfermedad No hay dinero Que te alcance Y un cáncer Menos Porque Son carísimos Los tratamientos Por quienes Necesitamos Medicina especial Entonces Si tú no te has unido Yo te invito A que marques Al 13 40 20 21 Y que nos ayudes No solamente A que podamos hacer Un buen tratamiento Para Carina Médico Sino también Alimentación Para ella Y para sus hijos Que salga Que salga Allá de la casa Esta bronca Que de dónde Voy a sacar El dinero Para curarme De dónde Voy a sacar Para las medicinas No, 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 no Esto que se cure Porque Si fuera mi mamá Yo sí quisiera Que todos ustedes Llamaran por favor Y me ayudaran A sacar a mi mamá Delante Y yo sé Que tú Que nos estás viendo Si tu mamá Estuviera enferma Quisieras que todos Estuviéramos pendientes De ella Y que ayudáramos Con oraciones Por eso te pido La oración Y con lo que Cada quien pudiera ¿Verdad que es bien bonito Ayudar Que nos ayuden Porque nuestro hijo Está enfermo Nuestra mamá Está enferma Mira Quiero que conozcas Más de Carina Para que te animes Porque estás Patinando No Cuando uno ayuda No hay que dudar ¿Sabes qué? Toma el teléfono Llama Y Dios te va a multiplicar Te va a proveer más Pero sobre todo Demuéstrate a ti mismo Que tienes el valor De no estar apegado A lo material Hay que poner Nuestra fe En Dios Hay que poner Nuestro futuro En las manos De Dios Él sabe Miren A Carina Le había dado Una leucemia ¿Verdad? Es lo peor Que te puede pasar Para muchos Pues mira Dios la está Sacando adelante A través de tus brazos A través De tu beneficio De tu generosidad A través tuyo Dios nos está dando Una lección Que cuando te pones En sus manos No hay ningún mal No hay nada Que te pueda dañar Si tú estás Realmente en la fe De Dios Vamos a conocer Más de Carina Me puse En las manos De Dios ¿Verdad? Nos da la fe Nos da una esperanza En medio De la oscuridad En medio Cuando la gente Dice No hay solución Para tu problema A lo mejor No hay recursos Para la situación tuya Dios da tranquilidad Dios envía Esas bendiciones A través De ángeles De personas A nuestras vidas Me puse En manos de Dios Yo sé Que Él tiene La última palabra Pero Es un diagnóstico Cuando te dicen Tienes cáncer Es algo muy difícil Al principio Lloré mucho Pero Dios Me fue dando paz De tranquilidad Y mi vida Está en sus manos Sí, sí, sí Es muy difícil Muy difícil Porque ellos No entendían No entienden La gravedad Del asunto Entonces cuando yo Estaba así Este Que ellos venían De la escuela Y querían llegar A abrazarme Yo tenía que Retirarme Y más cuando ellos Andaban agripados Tenía que encerrarme En el cuarto Para que ellos No me No me vieran Y ellos querían entrar Y se asomaban Por la puerta Y me decían Mamita, ¿puedo entrar? Decían No, mi hijito No puedes entrar Porque ahorita No me puedo enfermar Muy peligroso Que me enferme Y ellos solitos Iban Y se buscaban Un cubrebocas Para poder entrar Al cuarto Así rapidito A mí me dolía mucho Que ellos No pudieran Abrazarme El cumpleaños De mi hijo Fue precisamente Esa semana Que me tocó Quimioterapia Yo no pude estar Ahí le partió Mi esposo Y mi suegros Un pastelito Nada más No pude estar Ahí con él Y este Al soplarle La velita Me dijo Mi esposo Que el deseo Que pidió Era que yo Me sanara Y le digo Dios te va a escuchar Mi hijo Porque Dios Es bueno Pero si Si han sufrido Ellos también A su manera Ellos han Sufrido Todo esto Yo le dije A Dios Que si Él me Me ayudaba Que me permitía Que si me daba vida Que yo quería Este Ver esa bondad En la gente Porque yo sé Que Dios Actúa Por medio De la gente Hemos experimentado A Dios En cada instante A través de ustedes A través de la institución De Caritas Hemos visto Un reflejo De Dios Como son Misericordiosos Como a pesar De cualquier cosa No hay Una situación Que no apoyen Sea con poco Sea con mucho Apoyen Pido a Dios Que mueva Los corazones De las personas Para ayudarme Porque Aunque quiera Yo no puedo Están Totalmente Lejos De mi alcance Estos Estos El costo De estos Sabemos Que se viene Un año Difícil Pero En la economía Pero para Dios No hay imposible Si yo creo Yo creo Firmemente En que En la bondad De Dios Por medio De las personas Si alguien Puede Y Dios Pone en su corazón Apoyarme A comprar Estos medicamentos Yo estaré Eternamente Agradecida Con Dios Que bonitas palabras Karina Gracias Porque me haces Que me acuerde De aquella mujer Que toca a Jesús En medio de la turbulencia Cuando va caminando Se empiezan a acercar Todos los enfermos Lo empiezan a empujar Lo empiezan a jalar Lo empiezan a Toda Mucha gente Empujándolo Y lo avientan Para un lado Y lo jalan Y de repente Jesús dice Voltea y pregunta ¿Quién me tocó? Y le dice Uno de los De los apóstoles ¿Cómo que quién te tocó? Pues si te están Empujando todos Pero hubo una mujer Que tocó su túnica Porque ella sabía Creía como Karina Que la iba a curar Que a través tuyo La iba a curar Y mira Cómo los milagros Se hacen Estamos viendo Hoy un milagro Este milagro Estás oyendo Cómo Karina dice Que ella sabe Que Jesús la va a curar Y que se va a hacer El milagro A través de ti Y hoy Tenemos ya 28 mil 200 pesos Karina Qué bueno Que tienes esa fe Qué bueno Que nos la transmites Ojalá que quienes Están viéndonos Tomen esta fe Y se den cuenta De que para Dios Como dice Karina No hay imposible Lo que es Es imposible Para los hombres Es posible para Dios Y estábamos observando Ahorita en el video Que el señor Sergio Es un hombre de Dios Es un hombre creyente Con fe Porque dicen Que algunas personas Le decían Es que tú no tienes Este Recursos Para Para sacar adelante Dijo Pero tengo a Dios Imagínate nada más Esa fe Que tenemos En nuestro ser supremo Que como lo platicamos Ahorita fuera de cámaras A todos nos ha ayudado Nos ha beneficiado Nos ha sacado de problemas De situaciones difíciles Y esta es una situación difícil Y él la está sacando adelante A través de la generosidad De todos nuestros donantes Marca 1340 2021 Y vive esta alegría Vive esta felicidad Que te va a dar a tu espíritu El hermanarnos El tomarnos todos Por una causa El juntarnos Y sacar un problema adelante Porque de poquito Porque de poquito en poquito Juntos Se logra Nuevo León Es un ejemplo Y no vamos a permitir Que una persona sufra Cuando nos está pidiendo ayuda Nosotros nos encargamos De investigar Que sea verdad Que tenga la enfermedad Que la padezca Que no haya otra manera De que tenga los recursos Y te damos esta garantía De que estamos ayudando A alguien que realmente Lo necesita Pero cuando conocemos La historia Cuando conocemos A la persona Como hoy estamos Conociendo a Karina Pues aparte Se te inunda El corazón de alegría De ver Que esta madre Ya va a estar sana Usted Karina le echa ganas Y usted y yo Le pusimos la oración Y le pusimos El granito de arena Con lo que cada quien Puede ayudar Para que ella Tenga su medicina Tenga su alimento Tenga su jabón Su cama limpia ¿Sabes? Esta parte bonita Pues hay mucha gente Que puede tener Ocho enfermeras Que la estén cuidando Irse a Europa Que la curen Con un médico Con otro tratamiento Pero habemos personas Que necesitamos Que nuestros hermanos Volteen a vernos Y nos ayuden Para tener Esta salud Aquí en Monterrey Hay muy buenos médicos Y gracias a Dios Están tratando a Karina Esos doctores Y lo que necesitábamos Era la medicina Era el tratamiento Era el alimento Bueno pues Ya lo estamos consiguiendo Todos juntos Súmate Marca al 1340 2021 Y vive esta alegría Del servicio Y la ayuda Así es Pues marca al 1340 2021 Y bueno Muchas formas de donar Tú puedes donar Lo que tú quieras Lo puedes donar en tres meses Lo puedes donar único Ahí hay unas telefonistas Que bueno Muy atentamente Te explican el proceso Y todo Pero es muy fácil Y ya lo hemos explicado Muchas veces Y en esta ocasión Bueno A apoyar a Karina Si estás fuera De Monterrey Si estás fuera De Monterrey Puedes marcar al 01800 20 00444 Y si estás en Europa O en Estados Unidos Si estás en Europa O en Estados Unidos Puedes marcar al 0152 8113 40 2021 ¿Ves? Así es Todos podemos ayudar Ahora Puedes decir Oye yo no puedo dar Los 200 pesos Puedo dar 50 Bueno Ve a Francisco Háblanos Y dinos Oiga yo voy a ir El lunes A dejar 50 pesos 100 pesos La dirección es Francisco Gesada 2810 En la colonia Deportivo Obispado En Monterrey Nuevo León O bien Con tu tarjeta De crédito Mira ahorita No puedo Pero quiero que el día Tal de tal mes Me cobres Tanto Marca Vive esta experiencia Ten esta sensatez Y ten esta Que yo le llamo Dignidad Lázaro De poder voltear al cielo Y pedirle Señor Por favor Que llegue a tiempo Señor Que no se echa a perder Señor Que el hijo No se emborrache ¿Sabes? Si si no Con que cara Le estás pidiendo Señor Te voy a decir Como Yo he necesitado Tus brazos Exacto ¿Y dónde estabas tú? Porque hay algo bien bonito Lázaro No hay otra forma De que Dios Pruebe un mango Más que a través De tu boca No hay otra forma De que Dios Disfrute de la belleza De un anaranjado De un atardecer Que se ve Aquí por El cerro de las mitras Con esas nubes rosadas No hay otra forma Que lo vea Su creación Más que a través De tus ojos Bueno A veces no hay otra forma De que ayude Más que a través De tu cuerpo A través de tus brazos A través de tus oídos Inteligentes Vamos a dejar Que Dios disfrute De lo bonito Que Dios disfrute De toda su creación Pero que disfrute También de tu alma De tu espíritu De tu generosidad Que Dios Imagínense Qué gusto Está ahorita De Dios Qué bonito domingo Para Dios De saber Que todos los hijos Que hablaron Y que donaron Parte de lo que tienen Que confían En que Él Los va a proveer Que ahorita Se desprenden De esto Porque Dios Me va a dar Porque no voy A tener frío Porque mi hijo Va a tener salud ¿Sabes? Qué gusto Tener esta confianza Que Él sepa Que tenemos Esta confianza En Él Lázaro Definitivamente Y además Tenemos para ustedes Termos Tenemos vasos Y libros Del Arquibenavides No los habíamos comentado Fíjense Qué error tan grande Por favor Si ya llamaron Y dieron Más de 500 pesos Díganles Que se les olvidó Pedirle la taza Tenemos 5 tazas Para las personas Que donan 500 pesos Tenemos 5 paquetes De libros Que nos donó El arquitecto Benavides Que son 45 años 45 historias El huracán Gilberto 25 años Después Que tiene los testimonios De personas Que salvaron vidas Y que ayudaron Los sexta pantalla Aquí vienen Todos los testimonios De la gente Que ha estado viendo cambios Aquí hay testimonios históricos Y tenemos también Los 100 programas Los mil programas De cambios En DVD Estos cuatro títulos Te los vas a llevar Si donaste 750 pesos Si no lo has hecho Márcanos 13 40 20 21 Y dile a la telefonista Que quieres un termo Si donaste 300 pesos O una taza Si donas 500 pesos Estas tazas Te quiero decir además Que no las tiene nadie Más que la gente Que ha ayudado a alguien A través de este programa Esas tazas No están en venta Y solamente se le obsequian A personas que hicieron Un donativo Para ayudarle a alguien Es una estrellita De generosidad Así es ¿Verdad? Y para la familia Para que la familia lo vea Exactamente Porque siempre van a preguntar Oye Y esa taza De ayuda ¿Dónde la compraste? No la compré Ese me lo retribuyeron ¿Por qué? Porque hice un donativo Al programa ayuda ¿Tú quieres una? Habla Así es Así es Y a todas las señoras Que domingo a domingo Nos ven Les mando un saludo Con mucho cariño A Bueno Puedo decir Todos los nombres De todas las amigas De mi mamá Que con mucho gusto Me mandan saludos Señoras queridas Les mando yo besos Mucha salud Que Dios las bendiga Por sus donativos Por sus apoyos Sé que a veces Con mucho esfuerzo Lo hacen Todos los que nos llaman Pero ¿Saben qué? Por eso Han salido adelante Por eso Sus hijos salen adelante Sus familias están bien Porque han sido Solidarias con Dios Con ese Jesús Que nos ha pedido De beber Y le hemos podido dar Con ese Jesús Que ha tenido frío Y lo hemos podido cubrir Con ese Jesús Que ha tenido hambre Y le hemos podido Dar de comer Que Dios las bendiga A todas las personas Que nos llaman Domingo a domingo Quiero decirles Que hay una misa Cada domingo De caritas Y que se ora Y se le pide a Dios Para que todas Las necesidades De las personas Que son nuestros donantes Se cubran Así es que usted Tenga la confianza Que si pasa por un problema No va a ser más Que una pruebita Para que usted sepa Que Dios Está con usted Y que Dios Vea el gran amor Que le ha tenido No solo ayudando A personas A través de este programa Sino en su vida diaria En su día a día Es así Así es Ruperto Y ahorita que mencionabas A tu mami Quiero que me hagas Favor de hacerle Llegar un saludo De parte mía Un abrazo Y un beso Me encantas Gracias Tú sabes que yo La quiero mucho A tu papi Pues olvídate Cuanta relación Hubo entre Tu papá Ruperto González Y mi hermano Gerardo Salazar Que eran Más que si fueran hermanos Así es ¿Verdad? Y Rafael Y Rafael Mi hermano También Sí, sí Entonces imagínate Nada más todo eso Y yo le tengo Un cariño Un aprecio especial A tu mami Tú lo sabes Todos a ti Toda mi familia Te adoramos A ti A tu familia A Egibra Que Dios te bendiga Donde estés A tus hijos A Mirna Gerardo A toda la familia Salazar Que hemos sido Como hermanos Como primos Siempre juntos Como familia A veces no nos vemos tanto Pero mira Dios Como es Me lo puso a un lado Como te deshaces De la criatura Dime tú señor Por favor Como te deshaces De la criatura Y que decimos de Polo Pues otra familia Maravillosa Laura A todos tus tíos A todos los del Real A toda la gente querida Guzmán Que Dios los bendiga Gracias Muchas gracias Muchas gracias Y muy pues mira Juntamos la meta ¿Cuánto reunimos? Nuestra cantidad final 38 mil 800 pesos Señora Karina Se va usted a poner Muy bien Bien Échale muchas gracias Señora Karina Porque mucha gente De Monterrey Se sumó Para que usted Esté muy bien Lázaro Muchas gracias Al contrario Muchas gracias Muchísimas gracias A todos ustedes Queridos amigos Que se pusieron La mano en el corazón Y como dice Polito Y la otra En la billetera Gracias 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 Polo Gracias Y gracias a todas Las personas Que se sumaron Y que donaron Y que hicieron Este milagro posible Que Dios los bendiga A todos Vamos a seguir Haciendo el bien Y hacer cosas Positivas siempre Así es Nuevo León Y aquí está la causa Señora Karina Que Dios la bendiga Y que bendiga A todos los que nos llamaron hoy Nos vemos la semana que entra Gracias A todos los que nos llamaron